¿Qué pasó chatos? Bienvenidos a su espacio semanal de información. Mi nombre es Daniel Ortega, me acompaña El Santi y El Tona y comenzamos con las noticias. El PRI es el padre de los fraudes electorales en México. Con todo respeto, nosotros nunca hemos hecho fraude electoral. Se tienen ya los anteproyectos en todos los casos. Se tiene lo fundamental. Tiene el presupuesto considerado. Sí, va a ir en el presupuesto del 2019. Van los cuatro proyectos y otros más. Ya está el anteproyecto. Suscríbanse al canal. Eso dijo AMLO. Yo voy a garantizar el derecho a disentir la crítica. No voy a limitar, limitar, perdón, me trabo porque soy AMLO. La libertad de expresión. No va a haber casos como Gutiérrez, Vivo, Vivo, Carmen Alistegui. Pero sí voy a utilizar mi derecho de réplica. No soy cacique, no soy dictador. Soy demócrata y soy respetuoso de las instituciones. Cuando nos robaron la elección, dije al diablo con sus instituciones. En el estado de Guanajuato nació la historia de México. Es por eso que te invitamos a comer doritos y visitarla. Pues podrás encontrar turismo cultural. Caminar por las calles de Guanajuato. Es como caminar dentro de un cuento, de una película, un relato que se va narrando a sí mismo. Con cada paso que des en tu onda. Enamórate de sus museos y de sus restaurantes. Ven y visita a las momias como el Santi o la Alóndiga de Granaditas. Albóndiga. Todo esto solo podrás disfrutar si tienes dinero. Porque si eres pobre o si solamente piensas pasar un día acá. O si no tienes para comprar o comer, mejor me entiendes. Solo queremos turistas con dinero. Que puedan gastar y nos puedan dejar recursos. Guanajuato. Enamórate de la ciudad. Aún recuerdo esta gran estrategia de mis asesores. A evidenciar a la meca de Hillary Clinton. A andar usando su correo privado para cosas de Estado. ¿Qué clase de idiota haría eso? Listo. Enviar correo. Ups. Le tomamos la palabra al presidente electo. Tenemos que construir nuevos liderazgos. Surgidos del voto libre. Incluyente. Secreto y universal. De todos y cada uno de los trabajadores de la educación. La fortaleza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Está en su pluralidad. Que nadie quede excluido. A nadie sirve. Ni a la sociedad. Ni al Estado. Ni a la educación. Ni a los trabajadores de la educación. Un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Débil y Dividido. Aunque mis derechos. Están siendo conculcados. Por encima de mis intereses particulares. Antepongo el interés general. De todos y cada uno de los trabajadores de la educación. Vamos unidos. Vamos sin miedo. Vamos por... Hombre. Si viera el nuevo aeropuerto compadre. El nuevo aeropuerto va a estar más chingón. Porque está ahí en el lago de Texcoco. Así como la Ciudad de México. En un lago. Todo chingón. Todo bonito. Hasta el otro día vieron. Ahí una serpiente parada. Digo una... Una águila. Comiéndose unas pinches serpientes ahí. Aparte va a ser bien tecnológico. Va a ser chingadero. Hombre. Ya sabe eso de los chavos. Que traen las nuevas tecnologías. Van a llegar los aviones. Y van a despegar solitos los cabrones. Hombre. Ya no vamos a tener ni siquiera que tripular. Nos van a teletransportar al otro lado. Compadre. Este aeropuerto va a ser lo último en tecnología. Chingón de amadre. Compadre. Chingón de amadre. No compadre. Y el de Santa Lucía. Compadre. Le digo. Está más chingón también. Porque no daña el medio ambiente. A ver. El medio ambiente. A toda madre del medio ambiente. Y no lo va a dañar. Aparte. La pinche canción de Santa Lucía. Vamos al baile. Santa Lucía. Está más chingona. Compadre. Entonces. Pues usted sabe por cuál voto. Pero. Pero. Pues también. Ese está re bonito. Además. Imagínese usted que llega. Del otro lado. Y luego le hablan por teléfono. Hombre. Y luego llega. Contesta Santi. Entonces. Imagínese que le hablan por teléfono. Compadre. Y usted va llegando. Del otro lado. Y luego. Imagínese que llega al aeropuerto. Internacional de Ciudad de México. Y tiene que salir hasta Toluca. Se lo transportan hasta Toluca. Compadre. Hombre. Una chingonería. El nuevo aeropuerto. El viejo. Perdón. Pero también es nuevo. Porque hay cosas que son nuevas y viejas. En el mismo tiempo. Compadre. Usted no sabe las babasadas que anda haciendo. A mí. Todos me la pelan. Compadre. Ah no. Ya no es mi compadre. A mí todos me la pelan. Señores. Robió un chingo de lana. Un chingo de varo. Y me. La ley. De mi lado. Cabrón. Mira. Salud. Por. Diosito. Diosito que. Me la pelan. Digo. Me la pelan señores. Perdón. Es que. Es mi compadre. El de Santa Lucía. Entonces a mí me la pelan todos cabrón. Salí. Entonces. Yo soy la líder. Soy la líder del Sindicato Nacional. De trabajadores. De la educación. Por el pueblo de México. Y los niños. De este país. Me cae. Que madre. Que vuelvo a robar. Digo. Que vuelvo a regresar al poder. Por todos ustedes. Ustedes piensan que yo hago las cosas. Lo pendejo. Pero no. Están muy equivocados. Y piensan. Que me van a chingar otra vez. Ahora sí. Por esta. Que mira. Me la van a pelar toda cabrón. Todita me la van a pelar cabrón. Toda. Compadre. 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 Déjeme decirle compadre. Que si yo fuera. Si yo fuera el presidente. De la república compadre. Nomás nos están viendo la cara de los pendejos compadre. Si. Si. Si pinche inflación compadre. Los políticos no tienen así porque quieren compadre. Porque. Porque uno no hace nada compadre. Porque cambio. 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 Está en uno. No eres pinche político. Compadre. Yo le digo que si yo llegara. A la silla. A la silla grande compadre. Yo cambiaría el país. Yo. Cambiaría. Este pinche país. Claro que. Que yo creo en ti. Carnal. No somos compadre. No somos. Pero. Ay. Yo creo en ti cabrón. Yo. No. Patrocíname. Este. La hortua. Yo creo que. Tú puedes. Lograr un México mejor. Cabrón. Yo sé que tú puedes. Aunque sí compadre. Yo. Yo. Cambiaría. El país. Y. No seríamos unidos en el olvido del mundo compadre. Porque. Somos. País más cabrón. Compadre. Si me voy a compadre. Yo si me apoyo compadre. Yo. Yo. Me cae que ganamos compadre. Pues compadre. Es perrísimo. Queríamos compadre. Creo que sí carnal. Creo que sí. Y. Y yo te apoyo. Y. Y yo. Y. Yo voy a ser tu jefe de prensa carnal. Y si llegamos. Hasta las estrellas. Hasta las estrellas. Llegamos nosotros carnal. Hasta las estrellas. Lo que puedo decirles. Es que nosotros sabemos. Que Rusia. Tiene tentáculos. En diferentes. Elecciones del mundo. Espérate. Espérate. Se viene el pedo. Se viene el pedo. Hemos escuchado a nuestros colegas. Europeos. Y mi consejo para México es. Presten atención. Ahí viene el pedo. Sobre lo que está sucediendo. Buenas tardes doctor. ¿Cómo se encuentra mi hijo? Señora. Buenas tardes. Su hijo. Se encuentra bien. Malo. No. Ahora no le diga eso doctor. No. Lamentablemente. Tengo que decirle. Que a su hijo. Le quedan. Cinco. Cinco que. Cinco meses. Cinco años. Cinco días. Cinco minutos doctor. No. Cuatro. Tres. Dos. Lo sé. Lo sé. Traemos toda la comedia. Y alcorí. Y alcorí. Y alcorí. Eso está muy feo. Ya lo voy a correr. A la madre. Soy yo. ¿Y qué hizo el presidente Trump? ¿Acaso aclaró el tema de Stormy Daniels? No. ¿Cambió el modelo del muro y aceptó que se había equivocado? No. ¿Respaldó a su abogado en las declaraciones? No. Tampoco. No. ¿Abrió un foro para discutir si se deben vender armas o no? No. No. Menos. Eso tampoco. Ah. Ya sé. Entonces ya prohibió la venta porque él le vale madre y hace las cosas como él quiere. Pero ya las prohibió, ¿verdad? No. 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 Eso no. Ah, chingado. Pues entonces, güey. Pues déjame que te lo explique. Ah, chingado. Ah, chingado. ¿Qué estoy? ¿Qué se siente, güey? ¿Qué es esto, güey? Se siente muy... Me siento muy bien, güey. Pues qué chingado esto. ¿Qué, güey? Hablo como ranchero, pero soy presidente de Pena Nieto, güey. Me siento muy chingado, güey. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, videgaray? ¿Qué pedo? Señor, es que esto se llama aceptación social. O sea, a la gente le cayó bien lo que usted hace. Esto, o sea, si hace las cosas bien, pues la gente lo va a aceptar. Así es lo que está pasando, presidente. ¡Hala, chingada! Neta, güey. Se siente bien perro, güey. Me siento bien orgulloso. Le dicen, ¿verdad? O sea, chingón, ¿verdad? Chinga. Pues así lo hubiera hecho los seis años. Pues ya ni pedo, ¿verdad? Pues deja. Me voy a mi casa blanca, carnal. Ahí estamos. Nos quedó chiquita la plaza, ¿sí o no? ¡Sí! Vamos. Vamos a lograr un cambio a nivel nacional, ¿sí o no? ¡Sí! Arriba la B de la victoria. Y después de hablar bien, así como señora que acaba de salir de misa, vamos a criticar. No, no mames, no mames, no, 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 no mames, no, no, a ver, a ver, no mames, no mames, a ver, a ver, no, no mames, Noroña, neta pusieron al mejor, como mejor político de México, Noroña cabrones, neta, no pueden haber encontrado otra cosa mejor o no sé si lo hacen como burla o no sé qué chingos les pasa por la puta cabeza, neta Noroña cabrón. Y bueno, que él da solo para otro video, déjenme decírselos, pero, o sea, no sé si quieran que alguien con el presidente o quieran burlarse de nosotros, o sea, neta, no pudieron encontrar algo mejor para poner como un buen político, no sé, un pañal cagado, por ejemplo. Las informaciones no le importan, por eso no olviden de tu canal, cabrón, pero estás solo en el pinche mundo, jaja. Neta, pinche gente sin fuerza de voluntad, nomás porque piensan que el país está yendo a la mierda, ya se ponen a tomar y ya, ya les vale madre. Neta, que pinche vergüenza me dan, ay cabrón, está fuerte. Ay cabrón, que pinche vergüenza me dan, los alcohólicos. Ay cabrón. Pinche gente alcohólicos.